hombre da vuelta bruscamente cuidado cuidado más bueno ahora segunda clase para Luisón así que cómo se siente Luisón ahora tiene que empezar la clase desde que enciende el automóvil el cinturón el cinturón te lo tienes que poner antes pero ahí está la gran corriente, la llave hasta que tope ahí está, vamos a ver cómo le va a Luisón ahora empieza a rezar que no venga ni un carro ahí lo tenés puesto, tienes que quitar entonces estaba así ajá, estaba así ok si vas a salir, ok si vas a salir, tienes que ver el espejo aquí o que no venga el carro ok, o aquí arreglarlo para que de tu altura ok, la vía lo limpia parabrisas ok, la limpia parabrisas ok tienes que ir retro, porque ahí no sabes cómo sale ahí va bien dale, dale dale, dale, ahí va bien ahí ya puedes salir tú le das ya saliste hombre ya sabes manejar la vía la vía ok vamos a ver pues no, dale todo para la derecha si, todo el timón para acá todo el timón claro ahí saliste si lo arrancas, pues lo ponemos jajajaja y aquí el Andresa si el solo Andresa no si el solo, pero le tenés que ir ayudando porque jajajaja jajajaja hombre ya deja vaquita el miedo general pues jajajaja ahorita digamos que va llegando allá por ya subiendo para arriba por allá por Aguachapillo o Toledo acelerarlo un poquito aquí en la subidita para que te quite el miedo jajajaja ay señor no me quiero ni imaginar si viniera un carro allá para acá jajajaja jajajaja no hombre no hombre jajajaja usted tiene que saber que yo de ahí mismo doy vuelta no, dale hazte algo a la derecha también no me vayas a ir a matar porque entonces y te poniente del freno y te cortaste el freno la llave te cortaste el freno no importa disculpen amigos por el que se mueve la cámara pero pues es que no sé que está pasando acá es el carro el desnivelado si pues si ya podemos ir jajajaja hombre se panique ya jajajaja hombre maneja el hombre ser feliz jajajaja jajajaja ay señor ay señor aquí es una calle sin salida hola para que vamos a dar vueltas va si allá da la vuelta allí donde queramos logrará este hombre darle vueltas no dale adelante allá da la vuelta o aquí ahí puede dar la vez si dale con que no te vayas en Barbascar apagale los click o po así que hay que ver si va a poder este hipote dar vuelta acá dale todo todo a la izquierda toda a la izquierda dale 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 ponerle el freno freno ya freno dale para atrás y ahora ahora tienes que doblarlo todo así ve mira ve todo solo con una mano no tienes que jugar con esa onda ya está topado dale para atrás logrará logrará para hacer su segunda clase Giovanni cuánto le das del 1 al 10 ajá 8 8 madre ni que fuera estándar que andas manejando ponle el freno ahí ahí te vas estoy viendo ahora dale todo para la izquierda todos dale por ahí vamos allá dale 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 A hombre le pitan Aló Hombre se puso rojo Ay señor Le sacaron un susto ahorita a Luisón Ellos aceleraron pues Que te quite el miedo No, no, no Es que no me bajes eso Hombre piensa Que le va a dar velocidad con el timón No, vete A la próxima no traigo Aló Miren amigos, no quieren Si todos pasamos por eso, de que te afligís No puso la vía ya ¿Por qué vienes alguno? No, no No puso la vía Este es el galmo Este es la luz del freno A la derecha A la derecha A la derecha A ver este hombre que anda manejando mal Hombre maneja mal Ahí se metió Se va a pasar el brake No Aquí lo va a esperar Hombre espera que se despeje la calle Porque no sabe como manejarla Otro día que vengo a prender Manejando otra Ay señor Bueno Ni modo amigos Así que No sabemos si logrará pasar por ahí Pero Yo creo que Si está parqueado en la casa Sí en la casa está Pero si lo Lo alcanza en dos patadas Ufa Bueno Hasta aquí vamos a dar esta clase Entonces Clase de ahora Logrará Logrará pasar por ahí Así que Bueno Vamos a dar hasta aquí esta clase amigos Así que Ya dice Luisón Que no le gustó Que lo estén molestando Así que Dale acelerar Acelerar Acelerarlo Acelerarlo un poquito Es que soltaba el timón Bostoledo No No lo solté No le hagas caso No es que Es que lo agarra con las dos manos Ajá No lo lleve No lo No lo lleve rígido Dejalo que él se mueva Como él se quiere mover Solo Muy mal Hombre acelera a 15 A 15 A 15 Ya va subiendo Ya No cualquiera Yo creo que Aquí mejor metete ahí Porque no es que venga ese trailer Y te vuelve a pitar Y te vuelve a pitar Metete ahí Metete Dale Dale vuelta Sin miedo Dale sin miedo Enderezalo Se logró parquear Allá viene el verdugo de Toledo Se revivimos Se revivimos La nueva experiencia Agua te pitaba bastante El día Cuando lo trajiste Sí Así que Vamos a dar hasta aquí Este video amigos Segunda lección de Toledo Y mirá Se fue de regreso Allá para que Así que Ahí dejamos esto Entonces amigos Ok Espero les gusta el video Digamos que La confianza Que vos le vas a tener Al carro Así que Ahí está el maestro Enseñándole a Toledo Para que no la vuelva a regar Para que cuando vengan los carros Tenga valor Ok El freno Retro Sin miedo Soltar el freno Sin miedo Porque si lo vas a soltar Ok Lo vas a soltar El freno Siempre pendiente del freno Va Toledo Tienes que Ponerle coco La D Otra vez Solo medio Ya mirá Porque El timón Tiene La vuelta y media Para allá Y vuelta y media Para acá Ok Si la H está aquí Ya te dije Que el va directo No Ok Va Acelerar sin miedo ¿Por qué lo acelerar sin miedo? Porque la calle está libre ¿Y por qué? Y porque Vas a ir pendiente del freno Si algo pasa El freno Rapidito Si lo metes bien solo O que va Pero Te tienes que quitar el miedo Ahí están las clases Ahí están las clases Ahí están las clases De Giovanni Así que Vente las pilas Leo Así que Ahí está Ahí está el verdugo Del vive No hay miedo No hay miedo No hay miedo De nada Aquí puede dar vuelta De lo más pequeño Que puedas Puede dar vuelta Si querés Pero aquí porque No hay miedo Así que Así que Hombre da vuelta Bruscamente Cuidado Cuidado Confías En el perro Así que No amigos Me voy a agarrar bien Vamos a dejar Este video Porque Hombre tiene miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Saludito y bendiciones Para todos Amigos Este maestro Salió más Tengo miedo Sí Tengo miedo ¿Ves? ¿Le vas a dar para allá? Porque ya voy a trabajar Dice que ya Mucho ya No amigos Que bruscamente Estas si que manejan bruscamente No Así no Así no juego yo No bruscamente Yo manejo despacio Eso solo es para darle La demostración Aquel que Que el carro Le puedes tener confianza No pero ahí Casi que Prácticamente Ya casi te estrellabas Ahí Tengo miedo Tengo miedo Amigos Así que Espero les guste El video De las clases Que le vinieron a dar Alvisón Ahora Así que Saluditos Bendiciones Para todos